Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo José Luis Hernández Barragán. En este curso seré tu profesor y te quiero compartir parte de mi experiencia profesional y de vida. Para que tú sepas con quién estás, primero que nada soy licenciado en Derecho, abogado postulante por la Universidad Humanitas, Escuela Superior de Leyes y Negocios. También cuento con un doctorado por la Universidad de Ciencias de la Salud de California, Estados Unidos. También te quiero comentar que dentro del servicio público, que durante más de 17 años estuve sirviendo, tuve la oportunidad de ser el primer alcalde de Pineda y Carmen, ser oficial del registro civil, director de recursos, materiales y compras. Y a nivel federal, bueno, pues fui notificador y director del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Departamento de Cobranzas. También tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Preformación y Presupuesto por ahí de los años 80's. Y el último puesto que tuve fue director de un penal durante más de 5 años. En el sector privado, bueno, pues desde hace más de 35 años, soy comerciante, tengo empresas y así como todos ustedes, aparte de ser inversionista, también he sido prestador de servicios profesionales. Es decir, tú y yo sabemos de qué estamos hablando. El método que a mí me gusta practicar es el método constructivista. Es decir, yo te comparto mi experiencia, tú me compartes tus vivencias y juntos construimos un mejor conocimiento. Espero te guste en este curso lo que vamos a conocer.